Hola, bienvenidos a un vídeo más del laboratorio de bonsai. En el vídeo de hoy vamos a realizar algo evidentemente siempre un poquito diferente. En esta ocasión vamos a intentar hacer algo que creo que pocas veces se ha conseguido o se ha intentado hacer, como es un bonsai de bambú como tenemos aquí. Si quieres ver cómo lo voy a realizar, solo quédate a ver este vídeo. ¡Adelante con la intro! ¡Suscríbete al canal! Siempre se intenta árboles que dignifiquen, que sean leñosos, pero el bambú generalmente siempre, toda su vida, está en esta textura, en este color verdoso. Como puedes apreciar, siempre estará verde. Yo este ya lo tengo formado aproximadamente un mes, ya le he hecho su primer alambrado, ya tengo aquí pensada su ichinoeda y esta es la continuación del árbol. Tengo esperanza de que me salga una otra rama por aquí y esto seguir girándolo para buscarle la salida, como en cualquier otro bonsai normal. Las peculiaridades que tiene esta planta, el bambú, para realizarlo en bonsai, es que aunque se alambre para darle forma, como yo he hecho aquí, es fácilmente quebradizo. Se puede romper, yo lo tengo alambrado un tiempo ya, unas semanas, y de momento me está respondiendo, ¿ves? Bien, no está decayendo las hojas, suelen ser así, muy alargadas. No son hojas compactas, siempre son bastante alargadas. Tiene que gustarte especialmente esta clase de árbol, porque siempre lo vamos a tener un poco así. Aunque tengamos las mismas directrices y la forma de bonsai, pero retorcerlo es bastante complejo. Tiene que ser bastante, ya digamos, tierno. Por ejemplo, esto sí que lo puedo mover, alambrar y hacer giros, pero quizás aquí, imposible. Aquí si le hago un giro, se me rompe. Aquí ya es una zona intermedia, no es tan fina ni tan gruesa. He podido hacerle unos pequeños giros, pero no drásticos movimientos. Otra peculiaridad que tiene el bambú, es que se suele vender metidos en agua. Necesitan, por lo tanto, mucha agua. Son de pantanos, de humedales, de arrozales. Allí es donde se cultivan bien. Al pasarlos a tierra, pues tiene que ser una tierra bastante absorbente de humedad. Yo le he hecho, por ejemplo, en esta ocasión, un poco de artilla expandida, para que tenga aireación, drenaje más bien, sustrato universal. Y para que no le falte nada de hierro, le he puesto grava volcánica. De momento, me está resultando bien. Ya me ha llegado la época de abono. Ya le he puesto unas bolitas de abono. Y veremos cómo se desarrolla. Ahora, lo que tenemos aquí, es el bambú, como normalmente se suele vender. Así, un poco enroscado. Pero, si dejamos crecer el tallo, te das cuenta que son muy largos. Esto ya es imposible girarlo. Se quiebra. Lo que se puede hacer en esta situación, pues es, como ves, ya tenemos unos brotes. Fíjate aquí, como tiene unos brotes que ya han empezado a salir. Especialmente, el que me interesa, es este de abajo. Porque lo que voy a hacer, es un esqueje de bambú. Son fácilmente esquejables. Y además, se mantienen en agua. Empiezan a emitir raíces sin ninguna dificultad. Lo que tenemos que encontrar, para poder practicar también, como en otros árboles haríamos en un acodo, es donde pegar el corte. No le podemos pegar por aquí, porque siempre nos va a quedar recto. Yo, en esta ocasión, podría darle un corte por aquí, aprovechando estas curvas, hacer un pequeño giro, y ya redirigirlo a donde yo quiera. Esta es una primera opción. Ya que tengo este brote saliendo por aquí, mi intención es redirigirlo un poco horizontalmente, aunque me va a costar bastante. Y lo que sigue aquí, va a ser la continuación del árbol. Por lo tanto, yo lo que haré es hacer un corte por aquí. De aquí, de este entrenudo, este segundo entrenudo, saldrá una segunda rama oninoeda. Puedo dejarle un tercer nudo, para que de aquí me salga una copa, que creo que quizás es lo más adecuado. Ya teniendo claro que haremos aquí un pequeño bonsai, así, ahora tenemos que continuar para arriba. Entonces, haremos este primer corte. Ya tenemos un primer corte. Ahora, seguiremos con la continuación de esta rama de este árbol. Aquí hay bastantes partes interesantes. Puedes seguir aquí a la salida de la curva. Hay una rama. Aquí es la continuación del árbol. Aquí va a salir más brotes. Si te das cuenta, te voy a retirar este medio bonsai que tengo ya hecho. Si te das cuenta, aquí ya tiene unos pequeños brotes, que en cada internudo suele salir. Me va a salir una por aquí, otro por aquí. Esta puede ser como Ichinoeda. Tengo un siguiente que va a salir por aquí. Y esto quiere decir que desde aquí, por ejemplo, puedo jugar ya. Imagínate el árbol ya desde aquí. También puede ser desde aquí. Evidentemente que puede ser desde aquí. Pero quizás ya nos quedaría todo este tramo recto que no podemos hacer nada. Lo mejor sería cortarlo por aquí. Aquí. Jugar un poquito. Si es que se pudiera. Es bastante complejo. Y haremos el corte aquí. Simplemente así. Este ya es un inicio de bonsai. Directamente al agua para que eche las raíces. Este, hasta que no eche raíces, no podemos ver si va a funcionar. Aunque, como te digo, suele ser fácilmente que enraíce. Volvemos a meterlo en agua y dejamos que eche las raíces. Con este otro podemos hacer dos cosas. Como te enseño aquí el vídeo que tengo hecho ya de un bonsai en hidroponía, donde tengo una carmona hecha en hidroponía, pues este árbol es muy adecuado para este sistema de cultivo que no requiere de sustrato ninguno. Va directamente en el agua. Pero, vamos a siempre intentar hacer cosas curiosas y diferentes. Lo fácil sería dejarlo en agua como está hasta ahora. Estas ramas las tengo aproximadamente pueden ser cuatro meses. Me están enraizando muy bien. No tienen ninguna necesidad ni siquiera de luz porque la tengo dentro de mi piso. No necesitan demasiado luz y crecen normalmente. Son supervivientes muy natos, muy adecuados. Y lo único que haremos es, sin alambrarlo siquiera, plantarlo en el sustrato que tenemos aquí elegido. Dejaremos que se recupere, que empiece a emitir brotes por los entrenudos que empezará a echar por aquí o por aquí. Si tenemos suerte, empezará aquí, así tener la paralela y tenemos la continuación del árbol por aquí. Esto es solo el comienzo del bonsai. Y te explico cómo estoy llevando este. Emitía demasiadas raíces porque también suelen emitir raíces desde arriba, desde cualquier internodo. He tenido que enterrarlo bastante cuando vea que haya empezado a brotar nuevamente porque está solo mantenimiento. No ha echado brotes como los otros que has visto aquí que tienen muchos brotes. Cuando vea esta segunda brotación, pues ya empezaré a quitarle más sustrato. Ya podremos ver un poco la formación real del bonsai. Si quieres ver cómo realmente es posible hacerlo bonsai, te puedo dejar aquí esta imagen o también esta otra para que veas que sí que realmente se puede llegar a conseguir un bonsai más o menos decente. Yo creo que con esta primera formación ya podemos empezar el camino para la realización de este bonsai especial de bambú. Si te animas a realizarlo, ya sabes, déjamelo aquí en comentarios. Dime qué te ha parecido este vídeo, qué hubieras hecho, si alguna vez también lo has intentado o si piensas como yo realizar esta prueba con un bambú. Para seguir creando material así adecuado y divertido para ti, solo te pido que me des un like y te suscribas aquí abajo para seguir viendo los vídeos que tenemos en el canal. Por supuesto, déjame un comentario de lo que te ha parecido, todo lo que quieras preguntarme alrededor del vídeo de hoy del bonsai que estamos intentando hacer con el bambú y sin entretenerte más porque sé que estás deseoso de ir a buscar uno y hacerlo tú mismo, te espero en el siguiente vídeo.